Música Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las Islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. El debate de hoy se va a centrar, ya han visto ustedes el título, en las medidas de reducción del déficit. Decía, medidas de reducción del déficit 2. Y es que recordarán ustedes que la semana pasada fueron medidas de reducción del déficit 1. Es decir, hubo un debate con otros protagonistas procedentes del sector empresarial, del sector sindical, del mundo universitario, etcétera, que trataron este mismo tema desde perspectivas distintas. Hoy, el debate, como no puede ser de otra forma, teniendo aquí a tres diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, diputados del Congreso, evidentemente va a tener un enfoque político. Nos acompañan, van a ser esos protagonistas, doña Mercedes Coelho Fernández Trujillo, diputada del Partido Socialista Canario-PSOE. También nos acompaña, también va a ser protagonista, don Pablo Matos Mascareño, diputado del Partido Popular. Y don José Luis Pérez Telo Rodríguez, diputado de Coalición Canaria. Los tres al Congreso de los Diputados por esta provincia tinerfeña. Siempre recordamos esa sella de identidad de este canal, un canal de capital 100% tinerfeño, un canal privado, que, sin embargo, intentamos en nuestros programas cumplir con las exigencias de un servicio público. Y, además, estamos, según los controles rigurosos, estamos en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto del archipiélago. Vamos a invitarles a ustedes, si lo desean, a que participen en el debate, de algún modo, a través del correo electrónico. En este momento tienen la dirección a pie de pantalla. Anímense, anímense, si así... porque pueden favorecer el debate. Y vamos con ese informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8 sobre este mismo asunto de las medidas de reducción del déficit. Vamos con ese informe. Aprobado un Consejo de Ministros, celebrado el pasado jueves definitivamente, el plan de ajuste del gasto público que anunciaba semanas atrás en el Congreso de los Diputados el presidente Zapatero. Entre las medidas a adoptar, el recorte salarial a los funcionarios y su congelación durante otro año, la eliminación del cheque BB y la congelación también de las pensiones contributivas. Así lo explicaba en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, y la segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. Daban cuenta de ese nuevo Real Decreto-Ley y los tres acuerdos complementarios sobre los que se sustenta este nuevo paquete de medidas en pro de mitigar el déficit público. Nada bien ha sentado este asunto al sector sindical, sobre todo al mayoritario, el que se divide entre comisiones obreras y UGT, que hasta ahora ha sido más permisivo con el gobierno de España frente a otras fuerzas minoritarias, pero que en estos momentos ha plantado cara dejando boca arriba la inminencia de una convocatoria de huelga general del cuerpo de funcionarios. Quien también se ha posicionado abiertamente en contra de este recorte del gasto público es el grupo mayoritario de la oposición en el Congreso de los Diputados, los populares, encabezados por Mariano Rajoy. Para ellos, más correcto es propiciar un ahorro económico del Estado en base a la reducción de algunos ministerios que consideran inútiles en estos tiempos o la reagrupación de otros. El archipiélago tiene ahora mismo, como otro de sus frentes de acción en las Cortes Generales, la defensa del acuerdo al que se comprometió el gobierno de España con el autonómico y que dieron en llamar Plan Canarias, con una inversión que algunas voces empiezan a temer ya que pueda ser cumplida a vida cuenta de los recortes presupuestarios que se están sucediendo. Representados en el Congreso de los Diputados, los canarios tenemos a 15 parlamentarios. Entre ellos, por circunscripciones, 8 pertenecen a la de Las Palmas, 7 a la de Santa Cruz de Tenerife. Por grupos, son 7 socialistas, 6 populares y 2 de Coalición Canaria. Los intereses, pues, de estas islas estarían defendidos por 3 formaciones políticas, una que forma parte del gobierno, el PSOE, otra que se ha adherido en diversas iniciativas a sus postulados, entre las más destacadas los últimos presupuestos generales, como son los nacionalistas, y una última, que representa al principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Son, como decíamos, sólo 15 de los 350 diputados que ocupan la llamada Cámara Baja de las Cortes Generales, pero tienen el importante cometido no sólo de representar los intereses de los canarios en España, sino hacerlo además en la situación más crítica en lo económico de las últimas décadas, con las tasas de paro más altas del país, con un plan inversor del gobierno central que no se sabe si llegará, y con una serie de recortes que podrán mermar más si cabe la actividad de consumo de la ciudadanía con lo que ello implica a su vez. Hasta aquí el informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8 para dar comienzo al debate propiamente dicho. Doña Macías, desde adelante. Bueno, pues, ¿qué quiere que les diga? En primer lugar, pedirle disculpas porque estoy con la voz un poco tomada, o sea que... Este es un plan económico de reducción del gasto que viene, de alguna manera, impuesto por la Comisión Europea en el sentido de que es necesario que todos los países converjan en el déficit que tienen en cada país europeo y España no iba a ser menos, pese a que... ¿Reducirlo? Reducir el gasto. Llegar a un límite de un 3% al finalizar todas estas actuaciones que se están haciendo en cadena en todos los países de la Unión Europea de la zona euro. No es un plato de buen gusto, como ustedes comprenderán, no voy a venir aquí a decir las excelencias de un plan de reducción de gasto porque sería totalmente imposible, pero, sin embargo, ha llegado el momento en que todos tengamos que apretarnos el cinturón, empezando por nosotros mismos, los políticos, y a partir de ahí, pues, hacer nuestra propia reflexión de qué manera vamos a poder salir y si vamos a poder variar el modelo productivo, que es lo que en realidad deberíamos intentar ya pensar, porque ahorrar y disminuir el gasto para empezar a crecer solamente es un paso de la recuperación económica. Muy bien, muchas gracias, doña Marcelo. ¿D. Pablo? Sí, no cabe duda que esto es un plan de reducción del gasto impuesto por la Unión Europea porque aquí hemos hecho las cosas mal. Cuando la Unión Europea impone este plan de reducción del déficit es porque se ha creado durante este tiempo muchísimo déficit. En el año 2009 se ingresaron 100.000 millones de euros y el gobierno se gastó 200.000 millones de euros. Eso no hay quien lo resista y por lo tanto, la Unión Europea, después de la entrevista del presidente Zapatero con Mariano Rajoy, en que Rajoy le pidió que hiciera un plan de austeridad y reducción del déficit, porque el déficit es el auténtico cáncer de la economía española, Zapatero le dijo que no, que eso afectaba el crecimiento, y el domingo se reúne el ECOFIN en Europa y que el ECOFIN, el órgano que decide las políticas fiscales, aprueba un plan de defensa del euro y a determinados estados que estaban haciéndolo muy mal, como son, aparte de Grecia, que ya había un plan, Portugal y España, les impone un plan brutal de austeridad. Claro, lo que le dice la Unión Europea es reduzca usted el déficit, como se lo llevamos diciendo todo el mundo. Lo que Zapatero, como tenía tres días nada para hacerlo, cogió las partidas más gordas y decidió congelar las pensiones, decidió reducir el sueldo de los funcionarios y quitarle a todo el mundo el famoso cheque BB. Y eso, en vez de revisar absolutamente todas las partidas y reducir el gasto que se estaba derrochando el dinero durante los últimos año y medio y eso tiene las consecuencias que tenemos en este momento. Muchas gracias, don Pablo. En primer lugar, saludos cordiales a los telespectadores. Yo creo que aquellos polvos del no reconocimiento de la crisis, de hablar de desaceleración, de enmascarar una situación porque se acercaba a un proceso electoral, han traído estos recortes. Recortes, además, que como reconoce todo el mundo, son consecuencias de una llamada de la propia Unión Europea o una llamada al día antes de Obama. y resulta que al día siguiente, en dos minutos, en la tribuna del Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno cambia el discurso de seis años anteriores, cambia el discurso del propio Partido Socialista y como acto de fe, porque no se explica por qué hay que tomar estas medidas ahora y no hace seis meses, porque hay que rebajar los sueldos ahora de los empleados públicos y no plantearse otra situación con motivo del presupuesto del 2010, porque hay que recortar los gastos este año y no hace seis meses, es decir, yo creo que el gobierno de improvisación que ha caracterizado estos últimos años con esa geometría variable que plantea el presidente de apoyos puntuales en cada medida que va tomando ha generado una situación que, por dogma de fe, ya digo, no se nos ha explicado, el presidente el pasado miércoles hace dos semanas no explicó por qué había que tomar esta medida ahora, con lo cual tendremos que adquirirnos la versión que lo llamó Angela Merkel o que lo llamó Obama el día anterior y le mandó a cambiar, pasamos de no levantarnos cuando pasaba la bandera americana a obedecer lo que nos llamaba el presidente de Estados Unidos, en todo caso vamos a estudiar los decretos una fuerza política responsable como es Coalición Canarias tiene que estudiar en profundidad el contenido de esos decretos la aplicabilidad de esos decretos estamos hablando de modificar un salario de los funcionarios y del personal que está aprobado por proyecto de ley de presupuestos estamos hablando de modificar las pensiones en algo que hay un pacto político de toda la fuerza que hay que modificar un proceso legislativo para poderlas cambiar vamos a leernos el contenido de esos reales decretos y vamos a ver si encontramos explicaciones que permitan responsablemente ser conscientes y ser solidarios en la situación que vive este momento en España. Ustedes me imagino que voy a dar la pregunta aunque evidentemente apoyan al gobierno ¿a ustedes como grupo también les representó una sorpresa esa batería de medidas o qué? bueno ese día del pleno yo creo que fue para todos el peor día de la legislatura evidentemente para todos los partidos políticos y para todos los diputados decir lo contrario sería absurdo pero hay que decir que estas medidas de rescate del euro son generalizadas para toda la Unión Europea y que desde luego no son producto de una improvisación y por supuesto no las va a poner solo en marcha España España tiene 20 puntos por debajo en déficit con respecto a los países de la Unión Europea por ejemplo le voy a poner un ejemplo la deuda española la deuda española la deuda española es de un 53% del PIB la italiana un 115% la de Francia un 77% la de Alemania un 73% y este plan de rescate que evidentemente no es producto de Zapatero sino de una política europea común referente a converger el gasto público de todos los países de la zona euro va destinado a dos puntos fundamentales aumentar la credibilidad del euro y por lo tanto hacer un fondo de 750.000 millones de euros para proteger el euro y crear ante los mercados porque estamos hablando de un mundo globalizado y que necesita unas medidas que sean globales y un compromiso de todos los países de llegar a un 3% de reducir su ritmo de déficit España ha podido introducir medidas por ejemplo de ayudar a los parados que no tenían ningún tipo de prestaciones porque no llegaba a los déficits que tenían el resto de los países de la zona euro y por lo tanto es absolutamente falso decir que España y además esto Pablo si me lo vas a permitir que te lo diga porque me parece hasta no solo audaz sino irresponsable decir que España puede compararse en nada a Italia o Portugal porque está absolutamente descolgado España no tiene unos índices de gasto y de déficit ni similar a esta zona y por lo tanto no podemos decir eso porque aumentamos el déficit de credibilidad que ha provocado en esta zona de Europa un bamboleo del euro y unas caídas y unas subidas de la bolsa estamos hablando de cosas que son muy sensibles ustedes a costa de que van a querer gobernar a costa de perder toda la credibilidad a nivel europeo y salirnos de la zona euro donde antes nos pedían que nos apretáramos el cinturón y fuéramos valientes y audaces y presentáramos medidas ahora nos piden lo contrario y dicen que el presidente está haciendo un ejercicio de transvestismo transvestismo moral y político es decir que no son necesarias estas medidas y decir ahora que voy a ser tibio y voy a seguir esperando debajo del árbol que me caiga la manzana madura Pablo tú me vas a permitir que te diga que eso es irresponsable vamos a ver cuando hablas de credibilidad yo creo que ya todos los ciudadanos conocen exactamente la credibilidad de un partido y de otro y con respecto sobre todo a este tema del déficit público y de la crisis porque llevamos han escuchado al partido popular en los últimos dos años igual que lo hacía el FMI la OCDE los analistas el Banco de España que había un problema gordo económico en España producido por una crisis financiera y por las medidas equivocadas que se han llevado este año cuando se toma en el COFIN lo que tú llamas las medidas de protección al euro no se establecen medidas de protección al euro al sistema de compraventa de deuda pública etcétera etcétera se hace un fondo y lo que le dicen a los estados que es tan peor después de ver lo que ha pasado en Grecia como España le imponen unas medidas que es necesario reducir el déficit lo llevamos diciendo un año y pico fíjate tú que cuando los presupuestos del 2010 al que ha hecho referencia José Luis Perestelo el techo de gasto subió un 18% para los presupuestos del 2010 o sea se aumentó el gasto mientras lo que había que hacer era ajustarlo a los ingresos por cierto con el apoyo de coalición canaria ese incremento del gasto y ahora después de haber hecho irresponsablemente todas estas políticas durante el año y medio tienen que venir a decirle a tomar medidas de posguerra porque congelar las pensiones son medidas de posguerra entonces ¿qué hemos dicho nosotros? hay que hacer este ajuste claro que sí el ajuste lo llevamos reclamando año y medio ahora no se le puede mirar a un pensionista y decirle que mantienes un ministerio de vivienda que no tiene competencias porque el 95% de su presupuesto son transferencias a las comunidades autónomas que mantiene un ministerio de igualdad que solo se dedica a hacer estudios y que lo crearon hace dos años porque jamás ha existido en España un ministerio de igualdad pues no se le puede pedir a un pensionista manteniendo gastos subvenciones para todo el mundo cargos públicos a doquier el partido del gobierno se cargó la ley de estabilidad presupuestaria ahora cuando dice imponer que nadie gaste más por encima del 3% de lo que ingresa eso se lo cargaron en el 2005 la ley de estabilidad presupuestaria que hay que retomarla para que obligar a la administración del Estado y a la administración de las comunidades autónomas y a las administraciones locales a no incurrir en el déficit y de verdad el derroche ha sido terrible durante los 400 euros del año pasado ahora en la Expo somos el cuarto país el pabellón más caro el cuarto pabellón más caro es el de España por encima de lo que se gastó Alemania y de lo que se gastó Estados Unidos hemos estado actuando como si fuéramos los más ricos del planeta y ahora vamos a pagar las consecuencias y nosotros vamos a decir que hay que reducirlo pero desde luego poniendo unas condiciones de que el gobierno deje de derrochar el dinero por otros lados bien enseguida estaremos con ustedes en la segunda parte del debate tendrá la palabra don José Luis Pérez que lo abriga el debate en nuestra próxima etapa medidas de reducción del déficit 2 es el título del programa de esta semana cuyos protagonistas son don José Luis Pérez Telo Rodríguez diputado de coalición canaria doña Mercedes Coelho Fernández Trujillo diputada del partido socialista canario PSOE y don Pablo Matos diputado mascareño diputado del partido popular los tres son parlamentarios son miembros del congreso de los diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife hemos tenido una primera parte del debate y ahora continuamos con la segunda tiene la palabra don José Luis Pérez Telo gracias don Ricardo en primer lugar decirle a Pablo que si hoy se dieron las circunstancias de noviembre del año pasado apoyaríamos también los presupuestos generales del Estado para el 2010 es un tema que asumimos con responsabilidad en la serie de acuerdos no toca ahora hablar del presupuesto del 2010 podríamos hablar y seguimos confiando en la posibilidad de cumplir esos compromisos es verdad que hay una serie de medidas nosotros dudamos de las medidas que se están planteando ahora como solución a la reducción del déficit que se plantea creemos también como crees tú que hay otras medidas que se pueden establecer si ponías un ejemplo de la expo universal podríamos poner por ejemplo la reciente cumbre iberoamericana 3 millones de euros para potenciar un capricho del presidente del gobierno con el acuerdo de asociación con países latinoamericanos que va a propiciar un despliegue de las multinacionales españolas en América pero que el peaje de ese despliegue lo van a pagar los agricultores plataneros de Canarias por tanto yo creo que efectivamente existen ahí gastos superfluos gastos innecesarios que habría que matizar que habría que estudiar y yo estos días he escuchado con atención con mucha atención en diversos medios de comunicación también en la comisión del congreso al ministro de fomento señor don José Blanco una persona va a negar muy vinculada a la estructura del partido socialista un discurso que personalmente suscribo en una parte muy importante independientemente que las causas que motivan estas medidas pues exista responsabilidad mayor o menor en el propio gobierno del señor Rodríguez Zapatero o la imprudencia o la improvisación del señor Rodríguez Zapatero pero está hablando de una nueva situación y es evidente que estamos ante una nueva situación y es evidente que hay que reconsiderar y que mucho va a cambiar este país desde esta situación y si queremos de verdad buscar salida a la crisis de manera que yo personalmente no renuncio a todas las medidas que se han tomado las quiero leer las quiero ver las quiero ponderar con otras medidas que se podrían poner en práctica y me parece también que sería responsable de todas las fuerzas políticas que hiciéramos un ejercicio similar de efectivamente pensar en el interés general en lugar del lícito interés electoral que podamos tener todos de esperar que la crisis se lleve por delante al presidente del gobierno y al partido que lo soporta y aprovechar el próximo proceso electoral cambiar las cosas en Moncloa o cambiar las cosas en el gobierno definitiva creo que hay que estudiar los temas me preocupa la bajada de los salarios de los trabajadores públicos sé que es una medida que quizás no tenga la suficiente fortaleza porque al final los ciudadanos muchas veces ven al empleado público como un privilegiado en estos momentos en esta sociedad me preocupan las pensiones son muchos ciudadanos que han trabajado han hecho un esfuerzo y han conseguido entre todos que tengamos un pacto político que no se puede romper de manera unilateral como lo ha planteado el presidente del gobierno me preocupan los recortes en la obra pública porque en tiempos de crisis la obra pública es la que genera actividad económica y genera empleo por tanto me preocupa eso y me preocupa aún más que estos últimos anuncios atispos del presidente del gobierno de que van a pagar más los que más tienen no nos ha explicado todavía que entiende el presidente del gobierno por los que más tienen un sistema financiero el que hemos reflotado entre todos que los gobiernos acudieron y se nos dijo que había que tener fe y creer que era el momento de apostar por un apoyo económico al sistema financiero en la Unión Europea y sin embargo el sistema financiero sigue sin ayudar sin generar créditos más fáciles a los autónomos a los pequeños empresarios a los ciudadanos un sistema financiero que tiene unas pensiones de jubilación astronómicas en millones de euros con unos salarios impresionantes y sin embargo hubo que acudir al rescate pero no acudió con los recursos del gobierno se acudió con los recursos de todos los ciudadanos para que después el sistema financiero siga bloqueando o dificultando el desarrollo de los ciudadanos Bueno, a mí me gustaría decir que me parece una postura inteligente la que dice José Luis que es necesario analizar pero nosotros también o sea no se crean que porque pertenezcamos al partido que gobierna no miramos con igual celo las medidas puestas en marcha por el gobierno porque al fin y al cabo pues uno tiene su corazoncito donde lo tiene y yo desde luego soy funcionaria o sea que es así de claro y por lo tanto me toca el corazón que es distinto porque yo ahora mismo el bolsillo más que a otros porque hay que decir que nosotros vamos a tener mayor rebaja del sueldo que los que tienen los funcionarios vamos a tener un 15% o sea es la primera vez en la historia pero no muchos superiores depende del grupo al que pertenezca desde luego yo no mucho más superior yo no yo no lo que sí me gustaría decir es que evidentemente hay que mirarlo hay que analizarlo y hay que saber a mí también me gustaría saber qué es lo que se considera carases privilegiadas también me gustaría saber por qué los entamentos económicos no han invertido en la sociedad después de que nosotros acudimos a su rescate hay que decir que a día de hoy ya han devuelto el dinero que se les ha prestado porque fue un dinero que se prestó y que devolvieron para evitar que cayera el sistema bancario español y se les ayudó pero fue una ayuda estipulada y consentida lo que sí es cierto es que ellos no han obrado en consecuencia con la sociedad y aquí todos deberíamos vuelvo a decir de hacer un análisis de qué va a pasar a partir de ahora porque realmente las pensiones perdona Pablo pero en las dos legislaturas del SOE han subido un 30% un 30% solamente van a quedar congeladas y de momento un año mientras que las no contributivas y las mínimas van a aumentar y van a tener incluso según lo que dijeron ayer en el Consejo de Ministros una paga extra en el supuesto caso de que no se llegue al producto interior que se estipula para subirlo por otro lado hay que decir que el esfuerzo tiene que ser absolutamente de toda la sociedad si queremos llegar al objetivo que sería mantener el estado del bienestar tal y como lo conocemos porque no solo tenemos que analizar las figuras económicas y fiscales también tenemos que analizarnos a nosotros como ciudadanos nuestro comportamiento ante el sistema nos hemos convertido todos en ciudadanos capitalistas y evidentemente pensamos como ciudadanos capitalistas pero ha llegado el momento de decir hasta aquí se llegó y esto hay que cambiarlo de alguna manera y de alguna manera quiere decir que se tomen políticas europeas en común de ahorro del déficit y esta mañana la Unión Europea dijo que los países que no supieran o no quisieran aceptar las normas que ponga Europa van a tener dificultades van a tener dificultades y que se están planteando hacer una política económica europea común para poder ser competitivos y estar en el mercado mundial compitiendo frente al dólar que es nuestro enemigo natural por lo tanto estamos hablando de cosas que yo sé que nos atañen al corazón o a donde sea y al bolsillo fundamentalmente que es donde tenemos el corazón pero en fin que las pensiones las ayudas al bebé que dicho sea de paso era una ayuda nueva por lo tanto hemos quitado una ayuda que antes no existía y que hasta ahora se puso las pensiones que se congelan que se han subido un 30% desde que empezó a gobernar Zapatero los funcionarios que no todos van a disminuir un 5% va a disminuir entre un 05 y un 7 y nosotros un 15 por lo tanto hay que analizar las medidas hay que ver los reales decretos con rigor y con fundamento y pensar qué es lo que va a ser de nuestro país a partir de ahora y de nosotros mismos por lo tanto es algo mucho más global Pablo ¿ustedes tienen alternativas o no? por supuesto que sí porque la llevamos planteando dos años hay una frase que comparto de lo que ha dicho Mercedes que hasta aquí hemos llegado y es verdad pero claro cuando yo escuché el otro día el discurso de Zapatero diciendo tenemos un déficit terrible creado en estos dos últimos años y hay que tomar estas medidas que como digo son de posguerra porque la congelación de las pensiones de pensiones de 500 euros es una medida terrible y que no vamos a admitir tiene que yo pensé que al final del discurso iba a decir y como yo me he equivocado porque esto es lo que me pedía el Partido Popular el FMI la OCDE el Banco de España y todos los analistas financieros durante dos años que yo lo he estado negando pues presento mi dimisión que es lo que tenía que haber hecho cuando un presidente del gobierno se presenta en las cortes y dice que todo lo que ha hecho ha estado mal porque el déficit se ha creado en el último año y medio cuando empezó la crisis financiera en vez de apretarse el cinturón como le decía todo el mundo en las administraciones saca medidas nuevas 400 euros para todo el mundo pero para todo el mundo para Botín también hasta todo el mundo que trabajara por cuenta ajena 400 euros le daba el cheque de Zapatero cheque BB para todo el mundo para altos funcionarios que ganan 50.000 o 60.000 euros al año o altas ejecutivas de las empresas que pueden ganar 90 o 100.000 euros a esos también el cheque 2.500 euros la Alianza de Civilizaciones programas para todo estudios del Ministerio de Igualdad y claro eso cuando se tira el dinero de esa manera lo que hay la situación que estamos es responsabilidad Zapatero nosotros se lo dijimos Rajoy se lo dijo un día hombre el Partido Socialista tiene mayoría en la Cámara nombren a otra persona porque el que ha causado el problema no pueden convertirse ahora a decir que va a ser la solución nombren ustedes otro o disuelvan las cortes y que los ciudadanos permitirle a los ciudadanos que elijan a quien le los va a sacar de la crisis y quien adoptar medidas y las he dicho tienen que reponer inmediatamente la ley de estabilidad presupuestaria para prohibir que se gaste más de lo que se ingresa tiene que suprimir ministerios inútiles como el de vivienda o el de igualdad integrar o sea reducir todo el gasto de la administración propio de la administración del Estado y además revisar todas las subvenciones que se están dando al exterior de a Cuba a Venezuela como si fuéramos los más ricos del planeta es que Zapatero actúa durante estos dos años como si fuera el más rico del pueblo y no lo somos y por eso ha tenido que tomar estas medidas drásticas a lo mejor lo que tenía que haber hecho hace dos años es la congelación de los sueldos de los funcionarios reducir gastos pero lo que no puedes hacer es congelar jamás las pensiones porque por ley se estableció que las pensiones siempre subirían de acuerdo con el coste de la vida y desde luego lo que decía José Luis Perestelo y se hizo un pacto el pacto de Toledo el pacto de Toledo están todos los grupos políticos para tocar el tema de las pensiones y lo trae de esta manera yo desde luego el partido creemos que en la situación que nos ha metido Zapatero porque ya no ha hecho la culpa al Solves que hizo lo que pudo las decisiones completamente irresponsables de Rodríguez Zapatero es lo que nos ha llevado a la situación que estamos en estos momentos y que hay que buscarle una solución y la solución no la puede dar un hombre que ha improvisado que ha regalado cheques que ha estado tirando el dinero durante los dos últimos años ¿le contesto? no yo creo que yo puedo respetar y ya solo brevemente así nos contesta después a los dos yo creo que esto es consecuencia estoy escuchando de entender el gobierno como cuestión de una sola persona el planteamiento de gobierno de liderazgo yo siempre quiero pensar que los 400 euros son cosas de Zapatero voy a ir por ahí voy a ir por ahí efectivamente es decir que se plantean medidas de improvisación por eso en estos últimos años he planteado permanentemente que es un gobierno de improvisación fundamentalmente porque el cheque BB se anuncia en una plaza de toros como los 400 euros de IRPF se anuncia en una plaza pública en un acto de fin de semana sin un contenido y un estudio económico del ministerio lo que llevaba a don Pedro Solves a estar ahí uno para otro buscando cobertura para aquel anuncio del presidente y nosotros le decíamos bien en lugar de dar 2.500 euros a cada madre independientemente de su renta ¿por qué no creemos guarderías y generamos empleo en un momento que el paro es tan importante en este país? en lugar de los 400 euros a todos independientemente de la renta ¿por qué no atendemos las pensiones más bajas que necesitan de ese apoyo del gobierno? el otro día Pepe Blanco en el ministro de Fomento en la comisión dijo algo fundamental y es un reconocimiento en el parlamento de todo lo que decimos muchas veces los ciudadanos y que dice la ciudadanía permanentemente cuando hablamos de proyectos los grandes proyectos no se ejecutan atendiendo a criterios de productividad económica sino que quizás vamos a proyectos en función de determinadas circunstancias y no estamos trabajando tampoco en la cohesión territorial tenemos trenes que circulan entre ciudades que no va ni un pasajero y que no transportan carga tenemos después los modificados de proyectos un proyecto se ejecuta se adjudica y luego viene el modificado un incremento de precios impresionante tenemos planes de infraestructuras planes extraordinarios de infraestructuras que se aprueban por una decisión política atendiendo a criterios diferentes a los que de verdad debiera tener una administración responsable de crear las infraestructuras para generar la activa económica y para generar riqueza y por consiguiente mejorar la situación y recuerdo que con sabiduría me parece a mí el representante del PNV decía una cosa que me parece importante y es lo voy a repetir no es una frase mía decía Beloki que el próximo 23 de junio víspera de San Juan de San Juan Bautista se celebran en muchas partes del territorio se hacen las hogueras de San Juan que era buen día quizás para llevar todos esos proyectos todos esos planes y llevarlos él decía a los proyectistas no a los proyectos a los planes reunirnos todos juntos todas las administraciones competentes y darnos cuenta que ha cambiado un ciclo que ha cambiado una etapa y que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar porque no se puede estar diciendo cosas que el otro día dijo el propio ministro que realmente requieren algún estudio incluso jurídico de las cosas que se han podido producir en diferentes ministerios inversores con respecto a la obra pública Muy bien muchas gracias enseguida estaremos con ustedes en la tercera fase de este debate Están ustedes estamos en canal 8 en medidas de reducción del déficit el título de un debate en el que que están protagonizando en esta ocasión don Pablo Matos Mascareño diputado del Partido Popular también don José Luis Pérez Telo Rodríguez diputado de Coalición Canaria y doña Mercedes Coelho Fernández Trujillo diputado del Partido Socialista Canario PSOE los tres parlamentarios en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife hemos tenido dos etapas de este debate vamos con la tercera Ahora, las cámaras de Canal 8 han salido a la calle con esta pregunta. ¿Tienen que rechazar los diputados canarios en el plan de ajuste? Vamos a escuchar las distintas respuestas a la pregunta. Yo creo que sí, porque si es para eso de los funcionarios y todo, que se tienen que abrocharse ellos primero los cintos. Yo no estoy muy ardía en la política, pero en algunas cosas sí deberían de votar en contra. Pues yo me parece que sí, me parece que sí, porque al paso que vamos esto se está poniendo de una manera tremenda. Cualquier diputado canario nacional y cualquier autonomería debería oponerse a esas medidas que impidan el día de mañana que tengamos una pensión digna. Yo creo que sí, porque son unas medidas que van en contra nuestras, del pueblo de Canarias, que no estamos a nivel nacional, estamos en las islas y aquí la vida más cara que en la península. Siempre Coalición Canaria ha sido como el nivelador entre los dos partidos, el Popular y el PSOE y me imagino que en esta ocasión sí debería serlo. No, hombre, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque nos van a subir los impuestos, nos van a bajar los sueldos y entonces pues todo va a estar más caro y encima vamos a tener menos dinero. Por supuesto. Eh, no. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que hay puestos en las comunidades autónomas que están repetidos en el gobierno central y eso debe de terminarse. O sea, no puede haber dos personas con el mismo nombre de puestos haciendo la misma cosa. En base a nada, porque no estoy nada de acuerdo, no con la política de izquierda, sino especialmente con el gobierno zapatero, ni con la reducción de salarios a los funcionarios, ni muchas otras cosas. Yo creo que sí. Pues porque sí, porque es que no me gusta. Yo soy una persona ya de 60 y pico de años y no considero bien. Bueno, creo que no van a tocarnos a nosotros cuando para el año que viene ya me jubile. No nos tocan a nosotros, pero es que siempre va al pobre, a los currantes, que le metan mano a la banca y a los conductores que fueron los que metieron la pata. Porque esta vida no se podía llevar tan a la flor como la llevaba. Que se criaran un poquito como nosotros nos hemos criado, que somos de la pojerra. Bien, hasta aquí las distintas respuestas a la pregunta. Bien, vamos con la intervención de doña Mercedes Coeño. Bueno, pues… ¿Qué quieren que les diga? Esto es así. Esto es así. Esto es así y tiene razón. Esta última señora que intervino tiene razón en algo y es que en algo nos hemos equivocado. Y va a existir un antes y un después. Pero en lo referente a lo de… si las medidas, desde luego, buenas no son, pero son necesarias. Y por lo tanto hay que reflexionar al respecto porque es distinto a la pregunta como la haga. Si pregunta, ¿usted la apoyaría? Bueno, es que hubo un señor que dijo, no, es que entonces si las hacen no vamos a poder cobrar las pensiones. Es todo lo contrario. Se va a hacer esto para poder cobrar las pensiones. O sea, hay un desconocimiento general y una preocupación provocado también por este desconocimiento y porque se cogen las noticias de esa manera. Y hay que explicar un poquito cómo son las cosas para que la gente las pueda entender. Respecto a si Zapatero improvisa o no improvisa, porque esto es algo que se ha intentado, es un mensaje que continuamente ha sido machacón. Esta semana yo he tenido la oportunidad de hablar con un señor que es vecino mío en Madrid, que fue miembro de una multinacional americana, es estadounidense, y dice, es que yo no entiendo los españoles por qué dicen que improvisar en política es malo. Si el arte de la política es el arte de improvisar, a grandes males, grandes remedios. Y por lo tanto tú tienes que ir creando las políticas económicas que sean necesarias en cada momento. Pero lo que sí me resulta muy gracioso es, ¿por qué dice el PP que Zapatero ha despilfarrado? Porque no es verdad que Zapatero haya despilfarrado. La canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado medidas drásticas de ahorro la próxima semana. Y ha dicho, no habrá área alguna que quede excluida. Alemania ha vivido durante muchas décadas por encima de sus posibilidades. ¿Rajoy diría que Angela Merkel ha despilfarrado y que está improvisando? ¿Porque ponga en marcha las medidas de ahorro? Seguro que no. ¿Ha dado Zapatero un giro de 180 grados a su política? ¿Lo ha dado Merkel? La pregunta es esa. El mes pasado la canciller alemana prometía una bajada de impuestos. Una bajada de impuestos durante la campaña electoral, ¿no? Y ahora ya ha dicho que no los bajará y que no descarta subirlo. Por lo tanto, si Zapatero improvisa, a lo mejor Angela Merkel también, en Inglaterra también, en Francia también y en Italia también. Porque estamos en una situación cambiante que es día a día cuando nos encontramos con problemas a nivel mundial del Banco Monetario Internacional que nos obliga a tomar medidas que nosotros nunca pensamos haber podido hacer. No son populares, pero son necesarias. Dos cuestiones. Esas medidas, evidentemente, y la doble pregunta va para todos, ¿no? Si quieren tomar. ¿Pueden tener costes electorales? Evidentemente. De ahí que la señora Merkel... Sí, evidentemente. ...haya rectificado, digo, porque es sobre la marcha, ¿no? Eso Zapatero también lo ha dicho. Y luego, por otra parte, la otra cuestión es... Porque aquí lo que está en... Una de las cuestiones que se cuestionan con esta situación, según los analistas, según los que saben de estas cosas, ¿no? Pues es que, evidentemente, la representatividad popular... Ustedes, el poder político, ha quedado supeditado al poder del capital, a la banca. Bueno. Al poder, ante el cual, ante el cual, evidentemente, no ha habido una posición de firmeza, una posición de control, sobre todo de control, para que no se salga de madre ese poder capital. A veces, a la ciudadanía del común, le resulta hasta estrambótico el que las jubilaciones de distintos directivos de banca superen los cientos y miles de millones... Y que, en cambio, a eso, ningún poder político, ningún gobierno, le hinca el diente hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Bien, perdónen este sordio que... La opinión es que yo pienso que deberían de poner a la clase política, porque estamos muy denostados. Es evidente que, en estos momentos, estamos viendo un momento de debilidad ciudadana, en el sentido que piensan que no servimos para nada, que no estamos haciendo nada, o que le estamos haciendo juego de capital. Que son cosas que son dignas de pensar, pero que son discutibles. Porque nosotros hacemos lo que podemos, somos fieles representantes de ellos mismos, si estamos ahora aquí, alguna vez estuvimos en el otro lado, y, por lo tanto, que no duden, que vamos al mercado, que estamos en los centros de salud, y que sabemos lo que están sufriendo y lo que es necesario restringirse. Desde luego, desde el punto de vista de los que estamos aquí representados, no creo que ninguno seamos susceptibles de ser comparados con las pensiones que reciben los grandes capitalistas, que son los que pertenecen a las bancas. Nosotros no. No, no, yo lo he dicho. Si ustedes estuvieran en esa renta, no estarían aquí. Mire, la banca y los decretos que se aprobaron de apuntalamiento y de mejora del sector financiero, dan para dos programas más también, uno y dos, y yo estoy encantado de venir, porque es que no se han tomado las medidas que han sido necesarias tomar. Antes decía Mercedes que, claro, con esa visión pasa lo que pasa. Dice, el arte de la política es el arte de la improvisación. Pues claro, con esa filosofía, pues estamos donde estamos. Se han improvisado muchas medidas. Por ejemplo, este de reducción del déficit. ¿Qué es necesario hacer una reducción del déficit? Otro problema es cómo lo plantea el gobierno, y algunas de las medidas como la congelación de las pensiones. Pero es que hay que reducir el déficit en 15.000 millones de euros en dos años, y 10.000 se necesitan para este año. Bueno, lo de los 400 euros, famoso, costó 6.000 millones de euros. Eso es tirar el dinero. Y eso es responsabilidad no del Partido Socialista, que bueno, tiene la responsabilidad de apoyar a su gobierno. Es responsabilidad exclusiva de Zapatero. Lo del cheque bebé para todo el mundo, ganarán lo que ganarán, es responsabilidad de Zapatero. Y por lo tanto, estamos metidos en el agujero que estamos con una responsabilidad política clara. Y desde luego, Mercedes, toda Europa está tomando medidas económicas. Absolutamente todas. Ahora, si tú le dices a los ciudadanos que nos están oyendo que las medidas que está tomando Merkel en Alemania y que necesita tomar Alemania son las mismas que está tomando España, vas a perder credibilidad porque es que los ciudadanos ven los telediarios y ven las medidas que toman unos y las medidas que toman otros. Y por desgracia, hubo que tomar medidas muy drásticas con Grecia, porque además Grecia había mentido en sus cuentas a la Unión Europea. Y ahora hay dos países que preocupan muchísimo a la Unión Europea y que le han obligado a tomar medidas en tres días o anunciar la toma de medidas. Pero claro, cuando la tienen que improvisar en tres días, pues hacen la improvisación que tienen. Y de verdad, hay que volver a retomar una ley de estabilidad presupuestaria que ustedes nos criticaron muchísimo. Hay que retomarla otra vez. Hay que suprimir los ministerios inútiles. Hay que rebajar los altos cargos y los gabinetes porque se tiene que dar ejemplo a la ciudadanía. Y cuando tú le dices a un pensionista que le vas a congelar las pensiones, no puedes decirle que te estás gastando en estudios o en pabellones, o en ministerios de igualdad, o en ministerios de vivienda que no tienen competencia, o en sociedades públicas que pierden dinero a las puertas y que no sirven para nada, como la sociedad pública de alquiler cuando ya hay comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen ese tipo de sociedades, tienes que hacer un recorte brutal en lo tuyo para luego plantearle a un policía, a un guardia civil, a un enfermero o a un médico, que son los empleados públicos, porque muchas veces los funcionarios, todo el mundo se piensa en el de los manguitos que deja la chaqueta y el ejemplo típico de caricatura. Pero es que los empleados públicos son la policía, los militares que están en Afganistán, los soldados que están en Afganistán, la guardia civil, los que educan a nuestros hijos, todos esos son empleados públicos y por lo tanto hay que tener, cuando tú les vas a decir el brutal recorte que le vas a hacer, tienes que dar ejemplo porque si no estás creando un muy mal ejemplo a esta sociedad como ya lo has hecho con las medidas, no tú, Zapatero, con las medidas que ha tomado y que ha despilfarrado durante todo año y medio. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención en la que yo les ruego que sustancien, que expresen todo aquello que querían hoy decir y que todavía no han dicho. Última intervención, doña Mercedes. Bueno, a mí me gustaría decir que el esfuerzo que van a realizar no es el mismo todos los funcionarios públicos y que es de 0,5 los que tienen menos sueldo a un 7% de los que tienen más. Pero además sí me gustaría dejar aquí el mensaje de que este es el primer gobierno, el primer gobierno que se baja el sueldo en la historia de España. También es el primer gobierno que le ha tocado una crisis como la que existe en estos días. Pero es el primer gobierno que se ha bajado el sueldo, muchísimo más que los funcionarios y nosotros también nos vamos a bajar más que los funcionarios. Aquí no cabe duda de que son medidas que son antipopulares y que evidentemente le tocan el bolsillo de las personas. Pero Pablo, hay que ser más coherente y hay que ser más responsable. Y si nosotros durante años hemos estado escuchando al Partido Popular, hay que poner medidas, hay que poner medidas, hay que poner medidas. Y cuando se ponen, porque ya desde Europa nos mandan a ponerlas a todos los países, no a España solo, sino a todos los países, ustedes se descuelgan diciendo que se van a abstener porque les parece que es impopular tocar el sueldo a los funcionarios o es impopular paralizar unas pensiones que han subido un 30% con el gobierno de Zapatero, me parece a mí que están siendo bastante poco responsables. Muchas gracias. Las pensiones son una postura responsable. Don Pablo Matos. Mire, que hay que tomar medidas de reducir el déficit público en el cual nos ha metido Zapatero durante los últimos años y medio, sí, y además radicalmente. Pero antes de tomar medidas como congelación de las pensiones, se lo hemos dicho, dice que no apoyamos las medidas. Claro, esas no. Supresión del Ministerio de Igualdad y Vivienda. Integración de Sanidad en Trabajo y de Ciencia en Educación. Ley de Estabilidad Presupuestaria que impida que nadie se endeude más, gaste más de lo que ingresa. Revisar todas las subvenciones, suprimiendo las innecesarias, incluso a partidos políticos, a sindicatos y a patronal. Reducción de cargos públicos. Reducción de asesores y de gabinete. Suprimir todas las transferencias a las empresas públicas que tienen pérdidas y además que hacen funciones duplicadas con las que hacen las comunidades autónomas. Revisar todas las ayudas al exterior. Por lo tanto, les proponemos medidas antes de congelar las pensiones y eso. Y entonces les pedimos, acéptenlas ya de una vez, que es la que les llevamos pidiendo durante el último año y medio. Muchas gracias, Gerdón Pablo. Mato, no consumís, pero este último... Bien, si me permite, en primer lugar, contestar la pregunta. Yo creo que los diputados canarios debemos estudiar con rigor, con responsabilidad las medidas que se plantean y después tomar la decisión a la hora de ratificar o no ese real decreto ley. No me convence ni me satisface el mal de todos si Merkel hace unas cosas o si hacen en Inglaterra. Nosotros tenemos que pensar en nuestro territorio, en España, en Canarias, en este caso. Improvisación no es lo mismo que capacidad de respuesta. Yo creo que un gobierno tiene que tener capacidad de respuesta fruto de la reflexión y del trabajo en equipo. Improvisar lleva aparejado muchas veces que el resto del gobierno tiene que hacer seguidismo de la medida que ha anunciado, que ha improvisado y luego nos llegan a circunstancias como que hay que corregirlas, que hay que modificarlas, como se plantea en estos momentos. Porque, por ejemplo, improvisación, o por no llamarlo de otra manera, fue el plan E. El plan E fue una improvisación que luego se ha buscado cobertura. Pues el plan E, nada más que el plan E daba para no tener que bajar los sueldos al personal de las asociaciones públicas y para no tener que congelar las pensiones. ¿Pero era o no eran esas pensiones? Pero yo creo que como estaba planteado no, porque se planteó para la mayor gloria de quien plantea un plan que específicamente hay que ejecutar en mandato y con el cartel. Y otra cosa, hay que plantear eficiencia en la administración más que suprimir ministerios. No nos centremos en los árboles y no veamos el bosque. Hay que mejorar la eficiencia. Peligro en la bajada de sueldo de los funcionarios. Los de siempre tendrán productividades, horas extraordinarias, y pagarán aquellos funcionarios, el personal de la asociación, que probablemente no tenga esa posibilidad. Cuidado cómo se plantean estas medidas, cuidado cómo se desarrollan después en la práctica. Muy bien, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a los tres, por haber venido a Canal 8. Este canal ustedes saben que periódicamente reúne tanto a miembros del Congreso de los Diputados como del Senado, con independencia también del Parlamento Autónomo, pero que periódicamente organiza programas para que ustedes, ante sus representantes, ante quienes les votan, puedan opinar y puedan decir lo que hacen, lo que no hacen. Y en esta ocasión, cómo evalúan, cómo han evaluado o están evaluando, están estudiando esas medidas de reducción del déficit. Por lo tanto, nuestro agradecimiento por comparecer aquí, por estar aquí, por acercarse a la ciudadanía, a explicarles lo que les han explicado. Y a todos ustedes por seguirnos, por seguir ahí, por seguir apoyando y por seguir abriendo sus televisores a Canal 8. No olviden, si desean contactar con nosotros, ir al correo electrónico, ahí está la dirección, tomen nota, comuníquense. Y a todos, a ustedes y a quienes han sido nuestros invitados una vez más, aparte de nuestro reconocimiento, desearles siempre lo mejor. Es decir, que sean felices en la medida de lo posible. Gracias. Gracias. Gracias.